Bueno, aquí primera opción, la opción del péndulo de ganilla. A ver... Bueno, nos está hablando de un nivel de estrés que estamos teniendo o que tuvimos durante los últimos tiempos, el estrés como energía es una energía que se va acumulando y si nosotros no desarrollamos formas de soltar esta energía, de ir transformándola, se va acumulando primero en los campos del cuerpo que están por fuera, en los campos de energía, van bloqueando campos de energía y luego llega o puede tener riesgo de llegar al cuerpo. Por lo tanto, es muy recomendable que si estuviste viviendo situaciones de estrés, hagas algún tipo de cambio. Si hay algo que hay que dejar, vamos a hablar de una nueva visión que también es una nueva forma de experimentar la vida, ¿sí? Es necesario que esta especie de continua actividad, ¿sí? Una idea errada, equivocada, que tenemos los humanos, que hay que trabajar, que no se puede parar, que todo es para ayer, bueno, esto es lo que genera estos altos niveles de estrés, ¿sí? Y digamos, si nosotros no paramos, ¿sí? La vida nos para, acá pueden ver que esta imagen tiene a un malabarista, ¿sí? Que ya no puede más con lo que tiene entre manos, ¿sí? Es demasiado y pueden ver que, digamos, está a punto de volar, ¿no? Está a punto de que esto ya no pueda más. Esto es porque, digamos, hay algo que tiene que, de alguna forma, transformarse, ¿sí? Y no lo estamos queriendo ver. Entonces, hay que empezar a ser conscientes de todo lo que, de alguna manera, estamos barajando y ya no podemos seguir barajando, ¿sí? Lo que nos pide es una nueva forma de mirar nuestra vida, ¿sí? Estamos creyendo, ¿sí? Por eso habla de una nueva visión y es muy linda esta carta porque en esta carta podemos ver como, que es el colgado en realidad, pero podemos ver como este cuerpo que está flexible, que ya se cayó, ¿sí? Acá podemos ver la imagen de que se cayó, ¿sí? No sé si se ve bien, pero hay un hombre aquí como en cuatro patas en el piso y un movimiento que está pidiendo un ángel, ¿sí? De expansión y de cambio. Entonces, esto es lo que nos está pidiendo. Es frenar para poder ir y mirar hacia otro lado. Estamos mirando la Tierra acá y nos está pidiendo ver las estrellas, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuesta hacer este cambio porque sentimos que estamos atrapados, ¿sí? Todavía estamos en una etapa donde ya sea nosotros o el niño interior se encuentra creyendo que eso que está haciendo, si ven estas dos cartas, esto que no puede parar de hacer es lo único que puede hacer, que no hay alternativas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos creyendo que esto no puede parar, ¿sí? Lo que nos va a parar es la vida, ¿sí? En algún aspecto. Lo recomendable es, si las cartas te están avisando de que tenés que soltar el estrés, es dejar de mirar estos barrotes, prestarle atención a tu parte más inocente, ¿sí? Más de niño, genuina y empezar a escuchar qué es lo que este ser te está pidiendo desde adentro, ¿sí? Y él siente que vos lo tenés atrapado y no lo dejas hacer esto, ¿sí? Que es expandirse y crecer y madurar, ¿sí? Porque nosotros acá creemos que estamos maduros y que no podemos soltar lo que tenemos, pero en realidad no, en el interior estamos así, ¿sí? Es curioso porque en esta tirada salen dos cartas súper mágicas, ¿no? Salen dos diosas súper mágicas. Por un lado nos habla la suma sacerdotisa, ¿sí? Hay una energía que puede ser, si sos varón, una mujer o también tu parte femenina, dice que posees conocimiento divino que puede ayudar a otros mediante tu enseñanza espiritual. O sea, hay un conocimiento, ¿sí? Que está conectado en tu interior con vos o con alguna persona que es cercana a ti y que está transmitiéndote este conocimiento, ¿sí? Ya sea tu interior o desde fuera y que tenés que empezar a escuchar, ¿sí? Más allá de lo físico, de lo que vemos en lo material. Por otro lado aparece la energía como diosa, igual este es todo el oráculo de las diosas, por eso estoy aclarando que puede ser tu energía femenina, ¿sí? Que es con la que estamos trabajando y estamos desarrollando en este planeta que te está pidiendo que prestes atención a esta energía que te está bloqueando, ¿sí? Dice Rianon, que es una hechicera, dices, eres una persona mágica que puede manifestar sus claras intenciones en la realidad. O sea, también te está diciendo que si vos estás queriendo soltar algo, ¿sí? Podés hacerlo. Este es el momento. Hay que sacrificar algo que te está, de alguna forma, encerrando. Y para poder hacer este sacrificio hay que conectar con el espíritu. ¿Sí? Hay que conectar con nuestra energía espiritual. Y entonces vamos a poder manifestar un cambio sano, amoroso, ¿sí? A ver, las dos. No, esta. Esta. Equidad. Bueno, esta es una diosa egipcia, Mart. Parece como que aquí viene una situación que se está manifestando, ¿sí? De algún cambio, algo que va a suceder o que recientemente sucedió. No es una torre, así que es una decisión de dejar algo, ¿sí? Que se tomó o que se está por tomar. ¿Por qué no queremos seguir estando así? Queremos conectar con nuestra parte más mágica y espiritual. Dice, tu situación será tratada de una forma justa y equitativa. Sí, o sea, aquí está esta carta, fíjense que qué imágenes igual muy chamánicas, ¿no? Hablan de una liberación en una paloma que está queriendo soltarse. Y aparece, y acá hay otra, ¿sí? Y aparece en las plumas de esta diosa que nos está avisando que lo que se va a dar, se va a dar desde el equilibrio. Y dejando en equilibrio a todas las partes, cada uno con lo que le corresponde, ¿sí? Cada uno con lo que le corresponde, en el cielo y en la materia. Bien. Bueno. Así que, linda tiradita, porque, digamos, esta tirada nos está hablando de un... una decisión que va a traer justicia. Bueno, espero que les haya servido, ¿sí? Si están en un proceso de decisión, esta es una tirada que les trae la tranquilidad de que se va a hacer justicia. Bueno, aquí segunda tirada con el péndulo pirámide. Tenemos al nueve de copas, que en este tarot es... Habla de pereza. Tenemos al dos de oros. Y al mago. ¿Sí? Pereza momento a momento de existencia. Bueno, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que hemos conseguido algo. Sí, nos está diciendo que hay algo que hemos conseguido, que podemos estar disfrutando o que conseguimos en el pasado, dado que esta carta es la primera que sale. Y estamos como muy relajados, ¿sí? En esta situación. Nos está invitando, ¿sí? A no quedarnos con esos logros del pasado, ¿sí? Si ven, ven aquí a alguien que está como muy cómodo, este... Mirando la situación, pero alrededor hay cosas que como se están rompiendo, ¿sí? Entonces dice, bueno, no te quedes tan sentado en el sillón, ¿sí? Sino que, digamos, bueno, es necesario empezar a moverse. ¿Sí? Esto está buenísimo, pero hay que empezar a avanzar. De ahí es que nos muestra el avance. Bueno, momento a momento, paso a paso y liviano, ¿sí? Sin tanta pesadez vas a poder ir avanzando, ¿sí? Si soltás toda esta estructura de a poquito vas a poder ir moviéndote para un nuevo objetivo. Otra forma, ¿sí? De experimentar estos logros incluso, que vienen de alguna experiencia pasada, ¿sí? Dice que, o nos pide que nos movamos hacia la existencia, ¿sí? Hacia algo nuevo. Tengan en cuenta que es un inicio de algo nuevo, ¿sí? Miren cómo está esta mujer en esta imagen. Acá hay una mujer que está sentada en una hoja observando el universo. No tiene nada, ni ropa tiene. O sea, no está tomando algo, ¿sí? No está contando sus logros, ni lo que tiene o no tiene, sino que está desnuda frente a la existencia. O sea, que no necesita tanto, que con ella misma alcanza. Entonces aquí nos está pidiendo la energía que soltemos esta copa, estas copas, ¿sí? Para movernos hacia un lugar donde estemos más livianos, ¿sí? Paso a paso. Pero hay que moverse. No quedarse en los lugares de siempre. Puede que esto esté hablando de alguna cuestión emocional. También puede que esté hablando de alguna actividad laboral, ¿sí? O de ambas. Nos pide, y fíjense que debajo del nueve de copas está esto de lo pesado, ¿sí? Y de la... El quedarnos quietos, ¿sí? Nos exige o nos está invitando a purificar. Se dice, es hora de una desintoxicación, de una limpieza del cuerpo y la mente. O sea, que hay algo que hay que mover, ¿sí? Para alivianarnos y poder encontrarnos con un nuevo inicio. Y acá también nos pide, aparece Tara Verde. Tara Verde es una diosa muy sanadora. Dice, pide a otros, incluyéndome a mí, que te ayuden en vez de tratar de hacerlo todo solo o sola. ¿Sí? Entonces, esta energía te está ofreciendo ayuda para poder empezar a moverte de donde estás. De donde sentís que es muy pesado moverse. Bueno, esta energía se está ofreciendo. Incluso te está alertando de que uses los recursos que tenés alrededor para poder contar con la manifestación de este nuevo inicio. ¿Sí? Hay que hacer un trabajo de cambio de costumbres. A ver, una más. Salto esta, así que vamos a dejar esta. Isis. Hay algo aquí de una vida pasada. Y él, cuando estaba barajando las cartas, apareció y cayeron al piso. Y levanté la carta de vidas pasadas en el tarot, en el otro tarot. Y aquí nos dice Isis, esta situación implica recuerdos de tu vida pasada. Wow. Bueno, nos está diciendo que hay algo que tenemos que aprender. ¿Sí? Estamos en un lugar donde hemos tenido un logro. Evidentemente pudimos volver a manifestar en esta vida y que se manifestó en otras. Pero que puede que te esté dejando en un lugar de... Un nivel de conciencia que sería bueno que pudieras transformar, que pudieras evolucionar a un nivel superior. Por eso te dice que implica una experiencia de las pasadas y te está pidiendo que vuelvas a conectar con la existencia. Y de hecho, esta diosa maravillosa, egipcia, te está mostrando el movimiento de sus alas, te está pidiendo que muevas tus alas, para retirar todo lo que ya no tiene función en tu vida. En lugar de quedarte y terminar tu vida como la venís viviendo. No es fácil a veces cuando nos piden, pero nos están pidiendo un movimiento de apasos, de apacitos. Entonces hay que ir haciendo de apacitos una desintoxicación en los distintos aspectos de nuestra vida. Puede ser que sea algo a nivel de nutrición, algo que tenga que ver con el cambio de alimentación, sobre todo porque, digamos, aquí la opulencia no solo se ve en la quietud, sino muchas veces en lo que se consume, que hay que hacer un cambio respecto de este tema. Y también a nivel mente, lo que elegimos pensar, la limpieza de nuestros pensamientos. Y, digamos, ambas situaciones no se hacen de un momento para el otro, requieren de un proceso interno de cambio que lleva a ir haciendo pequeños cambios. Nadie puede hacer una, o al menos, tal vez sí, no es que voy a decir nadie, no lo sé, pero en definitiva los seres humanos necesitamos muchas veces tomar un plan de acción digamos de apacitos, porque cuando hacemos tal vez pasos muy grandes, después volvemos para atrás. Entonces, cuando vamos haciendo cambios sin exigirnos tanto, puede que sea más fácil. Por ejemplo, si yo quiero pasar de no hacer actividad física, matarme en el gimnasio dos horas, bueno, probablemente lo haga la primera semana y después me cueste volver a repetirlo o en algún momento abandone. En cambio, si yo voy incorporando alguna actividad deportiva que a mí me haga bien y, digamos, establezco horarios más acotados, cosas de que yo pueda llevarlo adelante, lo voy a poder ir incorporando en mi rutina y voy a poder ir viendo los resultados sin exigirme, no puedo pretender de un día para el otro estar divina si vengo no haciendo nada, ¿sí? El cambio físico tiene un plazo más largo, a eso me refería en todo caso, ¿no? Uno puede hacer cambios por ahí muy bruscos, pero, digamos, vuelven para atrás muchas veces, porque la energía tiene que ir como de a poco acostumbrándose, ¿sí? Eso es lo que en un punto nos están pidiendo y, digamos, hacer este aprendizaje, ya sea, repito, a nivel emocional, ¿sí? Como a nivel actividad del día cotidiano. Acá el mensaje que yo estoy viendo es este. Bueno, espero que les aporte, que les sirva y, bueno, nos vemos en otra tirada.